Hola, soy Ramona Quindizarga de Coldwell Bunker La Costa. Nací en Puerto Vallarta, orgullosamente. Estoy feliz. Me encanta la zona del malecón. Es muy agradable para caminar. Tiene varios centros de consumo para poder consumir algo a cualquier hora. Tienes bonitos atardeceres y muy agradable estar caminando a la orilla del mar. Mi playa favorita sería Colomitos y Yelapa. ¿Por qué me gustan estas? Porque son muy cristalinas, la verdad. Y aparte tienen una conjugación con la naturaleza. La naturaleza es muy agradable, es muy relajante. Y puedes en algunos lugares hasta caminar hacia los ríos. Estar en caballos y disfrutar de toda la vista, de todo el paraíso. Una buena zona de desarrollo sería para mí la Colonia Versalles. He visto crecer la Colonia Versalles. O sea, yo nací ahí cuando no había casas, no era nada. Entonces he visto a través de los años el crecimiento que ha habido en esa colonia. Y pues es parte de mí. Me gusta mucho el ambiente familiar que se vive en Puerto Vallarta. Mi familia está aquí y las reuniones, los eventos siempre son muy familiares, independientemente de nada más nosotros, sino también la gente que creció en Puerto Vallarta, que disfrutamos mucho ese ambiente. Me llama la atención el ser profesional inmobiliario porque puedo conocer a muchas personas de diferentes partes del mundo. Puedo entender sus necesidades para poder complacerles y que estén contentos viviendo en Puerto Vallarta. En mi tiempo libre me encanta caminar, me encanta hacer ejercicios, leer y pasar ratos agradables con la familia.